¿Creaste el primer máster de clarinete bajo en España? Pues el primer máster de clarinete bajo, yo diría que sí fue el primero, ahora creo que hay alguno más. Y sí, al final, pues mucha gente te preguntaba para profundizar ya un poco más en serio con el instrumento, que no fuera simplemente cogerlo para tocar los solos de audiciones. Y ahí es donde se nos ocurrió en Katarina Gurska que el máster de interpretación se podría hacer también con clarinete bajo. Y ha sido muy bonito porque lo que te proporciona el clarinete bajo es un mundo tan amplio y tan nuevo que te hace aprender muchas cosas. Los alumnos aprenden un montón de repertorio que antes no conocían ni sabían que existían. Se relacionan de una manera distinta con la música contemporánea porque con el clarinete es más complejo. O no se llegan a hacer durante, mientras nuestros estudios no llegamos a hacer tanto estudio de la música específicamente contemporánea, porque tenemos muchas cosas que estudiar. Entonces con el clarinete bajo, además de profundizar en el, digamos, en la técnica más habitual para tocar en orquesta, para tocar repertorio orquestal y para hacer esa función de tocar en un grupo, pues también es necesario conocer, y yo creo que es obligatorio en un máster, conocer un poco técnicas extendidas, música con electrónica, música que va con performance, obras nuevas, en fin, que te abre un poco un abanico a un repertorio diferente. Y que casi siempre los alumnos descubren piezas que al principio y luego les acaban enganchando. Entonces es muy bonito porque no solo creces con un instrumento que es el clarinete bajo, sino que además amplías un montón de ideas para cómo programar, cómo hacer un repertorio, cómo combinar obras contemporáneas con obras menos contemporáneas, cómo crearte algo que puedas aguantar tu labio porque no se puede estar tocando todo el rato multifónicos a full o no se puede tocar todo el rato notas sobreagudas y luego ir abajo, en fin, crear un programa adaptado para que sea atractivo para el público, que sea bueno para tú poderlo tocar y que sea súper variado de repertorio, ¿no? Entonces es muy interesante para mí el eso. Y como nos parecía que había mucho, pues dijimos, vamos a abrir un máster, ¿por qué no? Se puede especializar uno con el clarinete bajo y bueno, pues de momento contentos, contentos, muy bien. Creo que es una buena aportación. Tuvimos la iniciativa en el Conservatorio de Catarina Busca, que es un centro privado que está aquí en Madrid, en el Paseo de Santa Gracia, y que, bueno, tenemos un aula de clarinete donde consideramos que podía ser muy interesante y que aportaría mucho el abrir un máster de clarinete bajo por todo lo que ello puede proporcionar a un alumno y que también es una vía alternativa, ¿no? Alguien que no tenga tan claro, que quiere dedicarse solamente al clarinete, pues bueno, tiene una alternativa para poder ampliar su ámbito, su rama, o incluso dedicarse solo al clarinete bajo, que también es posible. ¿Cómo manejas el estrés? Y, bueno, el estrés es una de las grandes hándicaps que tenemos ahora en el siglo XXI, porque hay muchas redes sociales, mucha presión, mucho miedo al error, mucho miedo a tocar como los demás quieren, todas estas cosas. Entonces, no sé, desde mi experiencia, las veces que lo he tenido que gestionar, intento simplemente estudiar mucho las partituras, porque evidentemente tienes que conocer muy bien lo que vas a tocar para ponerte menos nervioso, y luego quitarme un poco la presión o la necesidad de demostrar que puedo, o cómo puedo tocar, o demostrar que puedo tocar bien, o demostrar que... Yo simplemente intento, sobre todo, me acuerdo que de los estreses más grandes fue cuando tocaba, cuando estrené el concierto de clarinete bajo con la orquesta nacional, que habían venido todos, que estaban compositores, estaba hasta gente de... En fin, que había muchas personas en el público, y encima iban directo por Radio Nacional. Entonces dices, bueno, salir a tocar ahí, si tienes miedo al error o piensas que puedes fallar, vas directo a ponerte nervioso. Entonces yo pensé, bueno, yo no puedo demostrar ni más ni menos, puede ser que falle, puede ser que no falle, pero lo que quiero es compartir con la gente el trabajo que he hecho, mi forma de ver este concierto de clarinete bajo, la forma en que expreso el sonido que puedo sacar aquí, cómo se me ha ocurrido esta frase allá, y entonces intentas compartir con los demás ese punto de vista. Y eso hace que me relaje un poco, porque confío en que si la gente que va a escuchar un concierto, va a escuchar y es capaz de sentir o de comprender lo que tú puedes transmitir, no se va a fijar en el error. El que se fija solo en el error es porque no está escuchando la música que hay detrás de eso. Entonces viene un poco el pez que se muerde la cola. Tenemos que hacer música para que los demás, para que el público disfrute y aprenda a emocionarse, y entienda qué es lo bonito de nuestra profesión, y ese es el objetivo. El objetivo no es tocar muy bien o no fallar, o tocar más rápido o tocar más fuerte que nadie, simplemente es compartir tu idea de la música. Y cuando compartes tu idea de la música, bueno, pues no se puede juzgar a alguien por un error. A veces nosotros tocamos tres conciertos a la semana. Yo me acuerdo que tocamos séptima de Sostakovich tres veces a la semana. Entonces, un día te sale de una manera, otro día te sale parecido, y otro día te sale diferente. Entonces, ¿cuál es el mejor día? Yo me acuerdo que hubo una vez que probé respiraciones distintas, porque, oye, pues ya que lo toco tres veces voy a probar respiraciones distintas. Imagínate que alguien viene y dice, es que hay unas respiraciones que a mí no me gustan. Bueno, si entramos en ese tipo de debates y de dinámicas, nos alejamos un poco de lo que es la música, de lo que es la expresión, de lo que es el ver las ideas musicales que tenemos. Y yo siempre intento no entrar en el segundo, o sea, no entrar en el error de, esto no se hace así, aquí se tiene que respirar, aquí se tiene que fallar, esto no lo puedes hacer. Vamos a ver qué me propones y ojalá me guste. Como somos valencianos, la paella, ¿no? La paella está mal, está bien, bueno, oye, igual está muy buena, tú pruébala, ¿no? Tú pruébala. ¿Una obra que no te cansarías de interpretar? Una obra que no me cansaría de interpretar y creo que es muy, muy, muy completa es La gran partita de Mozart. La gran partita es una obra que la he tocado, por suerte, muchas, muchas veces y siempre es un súper viaje, siempre, siempre. Es difícil elegir una, ¿eh? Porque, por ejemplo, El cuarteto para fin del tiempo es otra obra que la tocas muchas veces y que es otro viaje que, puf, te teletransporta, ¿no? Y creo que esas dos obras son de las más profundas, de las que puedes tocar millones y millones de veces. ¿Un concierto que recordarás para siempre? Un concierto que recordaré para siempre, es difícil elegir uno, ¿eh? Pero que haya escuchado, escuché una novena de Mahler en el auditorio con Abado y Lucerna, que fue espectacular, o sea, de loco. Sí, ese concierto no se me olvidará nunca como oyente. Y luego tocando, tocando también hay muchos. Yo más que un concierto me quedo muchas veces con sensaciones de conciertos, ¿no? Hay momentos que te atrapan, por ejemplo, la primera vez que escuché la obertura de las bodas de Fígaro con la orquesta barroca de Freiburg, con las cuerdas de tripa, con tal, que era de locos, o sea, que te tocan la obertura y te invade una sensación de, no sé, no sé cómo llamarlo, pero hasta medio éxtasis, medio bloqueado, ¿no? Y luego, la sensación de, la primera vez también que tocamos en el festival de Ex-Saint-Provence, una sinfonía de Mendelssohn con instrumentos antiguos, o tuve la suerte de tocar también el momento del solo de la obertura de Freiburg en Hamburgo con un clainete antiguo que dices, madre mía, cómo llenas este auditorio que es enorme, ¿no? Y te ves ahí abocado al... Son sensaciones momentáneas que son muy buenas. Otra, la primera vez que toqué Vida de Héroe con la orquesta sinfónica con el maestro García Navarro, que estaba enfermo ya, que estaba así en su última época y la verdad que, claro, yo era muy jovencito y la primera vez que tocabas un poema sin fuego de Strauss es como, ¡guau! Esos momentos que te... Sí, que son un poquito cada uno de un concierto, pero que te dejan... que te dejan ahí tocado, ¿no? Que son... Es la droga, ¿no? Que te da para luego seguir en el mundo ahí de la música, sí, sí. ¿Algún consejo para los clarinetistas del futuro? Pues yo, el consejo les diría que tocasen toda la música de cámara que puedan, siempre que puedan y durante el resto de sus vidas, porque creo que la música de cámara encierra todas las necesidades, tanto técnicas como musicales como personales, que tenemos en el mundo de la música, ¿no? Entonces, compartes tiempo, compartes opiniones, tienes que a veces explicar tu punto de vista, a veces tienes que asumir que no tienes razón o que hay otra opinión que es más válida que la tuya o que en ese momento es mejor, en fin, que te enseña un montón de cosas y además musicalmente es que es lo más puro que hay, ¿no? O sea, música más pura que la música de cámara es muy difícil. Entonces, lo que se crea ahí dentro son momentos súper mágicos y creo que es uno de los principales consejos. Claro, evidentemente escuchar mucha música pero sobre todo si podéis participar y podéis tocar música de cámara creo que es lo que más nos enriquece como músicos.